Sí, exactamente. Bueno, primero que nada destacar que es el segundo año que participa Policía de Salta en esta colecta en particular, que tiene que ver con un festival que se va a desarrollar en la localidad de Morillo. Justamente es para los niños de esta localidad, todo lo que se recaude y lo que nosotros estamos pidiendo para que acerquen los vecinos, desde calzados, ropas en buen estado, útiles escolares, también juguetes, golosinas y cualquier medicamento pediátrico lo pueden acercar hasta acá, hasta General Uemes 750, frente de la central de policía. Nosotros vamos a estar recibiendo estas donaciones hasta el día 15 de octubre y aquellas personas que no puedan acercarlos hasta acá, hasta la zona centro, pueden acercarse a cualquier dependencia de su barrio, a la más cercana, dejar allí la donación y luego los móviles ya van a pasar a buscarlo y lo traerán hasta acá, hasta este gaseo. Recordemos que es para ayudar a uno de los departamentos más pobres que tiene la República Argentina, donde realmente la necesidad se hace carne, ¿no? Sí, la verdad que en esta iniciativa que toma parte entre ellos el cantante Cristian Herrera y el grupo Matacos, que ellos ya hace 11 años vienen realizando este festival, nosotros como les decíamos, es el segundo año que nos encargamos de lo que es la colecta. Así que, pero sabemos, conocemos los solidarios que son los salteños, no es la primera campaña solidaria que organizamos y siempre tenemos el apoyo de los vecinos, así que bueno, en esta oportunidad también invitarlos, quienes quieran acercar su donación durante todo el día y la noche también estamos acá con esta carpa, hay un personal policial que está presto para recibir justamente las donaciones.